junto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Guillermo, buena tarde. ¿Qué efectos tendría la industria de la propuesta de Estados Unidos de pasar de un 62.5% como está ahora a un 70 u 80%? Y te pregunto también si es posible hacerlo. Es una prerrogativa de los gobiernos integrantes del tratado proponer a sus socios modificaciones a las reglas del mismo, entre ellos el contenido regional en las reglas de origen. Por cierto, esto está abierto para poderse negociar en cualquier momento y no en una etapa de modificación integral del tratado como la que estamos viviendo en estos momentos. Ahora bien, una vez que te contesto que sí es factible por parte de lo que está pactado, la realidad es que la industria norteamericana que ha manifestado a cada uno de los gobiernos, a Canadá, a Estados Unidos y a México, por no llevar a cabo modificaciones a las reglas de origen que rige tanto a los vehículos como también lo que tiene que ver con contenido de adquisiciones de autopartes. Esto es muy importante porque al igual que ha ocurrido con el tema agropecuario en el que el sector privado de los tres países han pedido que no haya modificaciones en la materia, nos da pauta a poder concluir que el telecán en materia automotriz ha funcionado bien, está funcionando bien y en nuestra opinión no se requieren modificaciones al contenido regional en las reglas de origen. Se han establecido cadenas de producción íntimamente vinculadas a Norteamérica que están siendo complementadas con insumos provenientes de otras regiones en el afán de poder ofrecer productos competitivos a los consumidores de la región. Es entendible que detrás de todo esto está el manifiesto objetivo del gobierno de Donald Trump de disminuir el déficit comercial e incrementar las fuentes de empleo en Estados Unidos. Sin embargo, nos parece que el diagnóstico del que parte para hacer sus planteamientos está equivocado y por lo tanto creemos que a la larga durante las negociaciones prevalecerá el razonamiento y el interés de los tres países y esto no estamos todavía en el escenario de estar previendo afectaciones. Según algunos expertos consultados por el financiero tendría que ser cumplida por los tres países y también se requeriría un periodo de transición si habla de 5 a 10 años para cumplirla. Correcto, porque como ya te comentaba hay procesos que están ya establecidos que están funcionando, están operando bien y que requieren de un intercambio constante entre plantas ubicadas en los tres países y hay componentes en los cuales para que finalmente puedan procederse a su encamble en el proceso intermedio hubo cruces entre plantas ubicadas en Canadá, Estados Unidos y México que pueden pasar de 8 eventos. Entonces esto se habla de la complejidad y no sería conveniente en caso de cualquier modificación para aumentar el contenido regional ni conveniente ni factible hacerlo de un día para otro sino que se requeriría un periodo de transición pero insisto, por parte de la industria establecida en Norteamérica independientemente de si se encuentran en Canadá, Estados Unidos o México o si son corporaciones de origen estadounidense, asiático o europeo hay una unidad de miras en cuanto a decir las dos no están funcionando bien no necesitamos que las modifiquen. ¿Podría esta propuesta reducir los costos al consumidor a través de menores impuestos? El incrementar el contenido regional que no sería tampoco nacional no sería posible establecer una participación para Estados Unidos pero para Canadá o para México eso es inaceptable. El aumentar el contenido regional traería como consecuencia sobre todo componentes en los cuales como región no estamos siendo competitivos ya sea en partes o en materias primas pues traería como consecuencia un incremento de los costos de producción y por ende de los costos a el consumidor en lo que se refiere a vehículos. Bien, Guillermo Rosales gracias por la información. Al contrario, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, Víctor. Un abrazo. Un abrazo.